de testigos y expertos de vocación de pruebas sobre la objeción parcial, lo adecuado sería allanarse de manera unánime, señaló. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por la asambleísta Magister Raisa Irina Corral Álava ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Conforme su disposición, procedo a dar lectura y tomar votación de la misma. Memorando número AN-CARI-2024-0041-M de Quito, Distrito Metropolitano, 8 de mayo de 2024, para señor Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción para la votación sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. De mi consideración en el marco de la sesión número 923 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el martes 7 de mayo de 2024 y reinstalada el 8 de mayo de 2024, para tratar el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional, amparada en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito emocionar lo siguiente. La aprobación del allanamiento a la objeción parcial del artículo 5 respecto del proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magister Raisa Irina Corral Álava, asambleísta. Conforme a su disposición, señorita Presidenta, y de acuerdo al artículo 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Raisa Irina Corral Álava. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que concluyó el debate, viene el proceso de votación para lo cual el secretario de la Asamblea Nacional ha solicitado a los legisladores registrarse en sus curules electrónicas. Estamos tratando el tema número 3 de la sesión 923 del Pleno de la Asamblea Nacional que corresponde a conocer y resolver respecto del informe no vinculante de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Con respecto a la objeción, el Presidente de la República, objeto al artículo 5 del proyecto, sostiene que los delitos sometidos a la aplicación del principio de cosa juzgada están determinados en los artículos 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mientras que los delitos contra la Administración de Justicia establecidos en el artículo 70 del Estatuto de Roma pueden configurarse durante el proceso que lleva la Corte Penal Internacional. La Comisión de Relaciones Internacionales, luego del análisis correspondiente, concluyó que la objeción presidencial se enmarca en la normativa constitucional y legal vigente. Por esta razón, recomiendo al Pleno el allanamiento a la propuesta del Ejecutivo al artículo 5 del proyecto. Durante el debate intervinieron la legisladora Raiza Corral, quien señaló que son 35 artículos y dos disposiciones generales. El Gobierno Nacional objetó únicamente un artículo, como le hacíamos referencia, el artículo 5 relativo al principio de cosa juzgada. Posteriormente, en la intervención de la legisladora, Esther Cuesta señaló que es un proyecto de ley que facilitará las garantías procesales, comparecencia de testigos y expertos, evacuación de prueba. Y sobre la objeción parcial, dijo que lo adecuado sería allanarse de manera unánime. Bueno, algunas de las conclusiones también con respecto al proyecto que en este momento estamos tratando en el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto, tanto en lo formal como en lo material, responde y se ajusta a las normas constitucionales e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en especial en lo que respecta al Estatuto de Roma. Permite que el Ecuador cumpla las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el derecho penal internacional, especialmente aquellas derivadas del Estatuto de Roma y concretamente aquella que hace referencia a la obligación del Estado ecuatoriano de asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en el Estatuto. Constituye un instrumento normativo que de manera indirecta coadyuva al combate y la sanción de aquellas infracciones que se consideran como graves afectaciones a los derechos humanos, es decir, al juzgamiento y a la determinación de responsabilidades individuales de las personas que han cometido un delito de los mencionados en el Estatuto de Roma, es decir, conductas macrocriminales. Permite además asegurar el cumplimiento de los principios de colaboración y complementaridad previstos en el Estatuto de Roma en aras de la correcta y efectiva vigencia del Estatuto y el funcionamiento eficiente y duradero de la CPI. Prevé la configuración de un régimen procesal que se ocupa de normar las actividades y los procedimientos que deben seguirse a nivel interno frente a las solicitudes de la CPI y en este contexto se constituye en una normativa interna completa y adecuada que permite la cooperación y complementariedad que demanda el Estatuto. Y finalmente, permite cumplir las obligaciones constitucionales a las que se encuentra obligada la Asamblea Nacional, esto es garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales sin discriminación alguna, el desarrollo progresivo de los derechos y la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales en aras de garantizar la dignidad del ser humano y el derecho a la igualdad material. Hasta el momento, 114 legisladores se registraron ya previo a la votación que corresponde a conocer y resolver respecto del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Estamos con 114 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de aprobación de allanamiento a la objeción parcial del artículo 5 del proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional presentada por la asambleísta Magister Raisa Irina Corral Alaba. Por favor, señores y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. En este momento inicia la votación justamente para allanarse al artículo 5 que fue vetado por el presidente de la República, Daniel Novoa. En este momento va subiendo la votación 69 votos afirmativos, cero blancos, cero abstenciones y también cero votos negativos. Los 114 legisladores se encuentran presentes en el hemiciclo legislativo. Nos encontramos en la sesión 923 del Pleno de la Asamblea Nacional. 108 votos afirmativos hasta el momento. Podemos decir que se ha aprobado, que se ha allanado justamente a la objeción del presidente de la República, Daniel Novoa. Brevemente les comentamos que el objetivo de este informe no vinculante o de este proyecto de ley es garantizar la adecuada investigación y enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte conforme a su judicialización y las funciones dispuestas en el Estatuto de Roma y su normativa complementaria mediante la determinación de órganos estatales y el establecimiento de procedimientos de cooperación y asistencia. Para ello, la Cancillería de Ecuador será la autoridad competente para la cooperación activa y pasiva en coordinación directa con la Corte Penal Internacional y garantizar una asistencia eficaz. Quiero informar que contamos con 114 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por la asambleísta Magíster Raisa Irina Corral Álava.